Muy pero buenas tardes, Ema para todos los oyentes, a 105.1 la FMC, aquí estamos nuevamente acompañando al Tricolor, a Chacarita, que enfrenta en la tarde de hoy por la fecha 8 de esta Superliga Gimnasia de Grima de la Plata, se viene el Funebrero, tiene atención, hay chance, va a patear al arco cuando la pelea Galearni, increíble señores, la recupera Matos al arco y el arquero va a retirar y hace queda con el balón, Fernández va a rematar al arco, el primer palo al arquero Se tiró todo lo que pudo Pedro Fernández, entre el palo y su mano izquierda sacaron el gran remate Brian Alemán Casi 42 de este primer tiempo, va de arriba el Funebrero buscando el segundo palo, con su gol Apareció Federico Rosso, anticipándose a todos los defensores, la metió junto a la red y en 42 minutos, Chacarita 1 Apareciendo con el balón, rápidamente se viene a la contra de Chaca Venebrero con la jornada, atención para Matos, va a rematar, remata, Mato, gol Apareció Mauro Matos señores, engañoso señores, el enganche Matos para rematar al arco, en 2 minutos de partido, 2 minutos del segundo tiempo Chacarot, aparecen los goles de Matos, nace a cero Ganando 2 a 0, fue un jugador que se esperaba mucho de él, como Mauro Matos, que está dando su fruto Y va a rematar engancha, muy bien, se viene al área, va a rematar al arco, el arquero Y bueno, de la pegamento, remate de Baco, Adrián, le da el jugador Qué jugada hizo Mellado, querido Adrián Sí, Mellado partió al medio, en la mitad de cancha, jugó hacia la derecha Para Nahuel Menéndez, que este es el abuelo de primera Y Mellado entrando por la medialuna, le rompió el pecho a Artinarias Remata al arco, travesaño, va a más, una y abajo Arriba, mejor dicho, Pedro Fernández, se queda con la pelota Primero el cabezazo de Brian Aleman, que da en el travesaño Se agarraba la cabeza del número de gimnasia Luego en el rebote, Nicolás Mazola, también un cabezazo sin tanta potencia Cayó en las manos de Pedro Fernández Ha llegado gimnasia en este segundo tiempo Gran contra del equipo de La Plata Alienta al público Somos la SS, la 105.1, 0, 3, 0 Final del partido Chacarita 2, gimnasia 0 Terminó el partido Lo viviste En la radio SOS